Música Bueno y continuamos, continuamos con otra candidata fallada Ayer a mayor de Valencia, como suena eso ¿no? Sí Ha suena muy fuerte ¿eh? Un poco fuerte Has dicho tú, ostras, lo que me acabas de decir Bueno, ¿con quién estamos? Mi nombre es María Cabero Cuadros ¿De qué falla? Avenida Primador de San Vicente de Paul Bueno, yo a ti te he entrevistado Sí, a mi señor Llegué a tu casal, sí No, fue en Santiago Sí, fue en Santiago otro señor Sí Además nos lo pasamos... Interesante, fue interesante Fue de entrevistas para pillar ¿eh? Sí, sí, sí Y realmente no las pilla casi ninguna No, no, no Que es lo mejor, lo que más me gusta Bueno, bueno, me alegro, me alegro Bueno, sector de agrupación Rascaña Rascaña, que es una caña Hombre, por supuesto ¿Qué vamos a decir nosotras? Me lo vas a decir, ¿verdad? ¿Qué vas a decir? Bueno, dime, ¿cuántos años eres fallera? Pues tengo 23 años y soy fallera desde que nací ¿Siempre de la misma falla? Siempre de la misma falla ¿Nunca has cambiado? Nada No, 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 siempre Siempre, siempre Fiel 100% ¿eh? Ahí la tenemos Bueno, dime, ¿cuántos trajes y quién te los ha hecho? Pues me he hecho 5 trajes Y casi que cada uno me lo ha hecho una persona He confiado en varias Ah, cuéntame, cuéntame Pues confié en la agulla, en cosas cucas La armaria fallera y la alquería Vamos, que tú has ido cambiando para que vayan a probar Para probar, ¿no? Sí, bueno, tenía confianza en ellos y no me han defraudado Una maravilla, ¿verdad? Sí, sí Como tiene que ser Peinado y maquillaje ¿Quién te peina y quién te maquilla? El tocador de Jesús Saez y J. Parralejo ¿Sí? ¿Es millonaris de Tota Valencia? Son los mejores ¿Tú sabes todas las que sois? Ya Cuando tengáis las pruebas ya me lo contarás Ya, ya, irán un poco apurados los pobres El año pasado creo que tuvieron que maquillar 20 o peinar 20 Y llegaron de milagro Este año que sois más Ya, la verdad es que está muy bien Porque el ir ahí, pues nosotras, entre nosotras, nos conocemos muchas también Pues... Es una buena oportunidad de conocernos Sois muchas, ¿eh? Sois muchas Que me alegro mucho también por parte de ellos Bueno, el fotógrafo oficial ¿Quién te ha hecho las fotos oficiales? Manuel ¿Y qué tal? Muy bien Una maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que estoy súper contenta Y bueno, aparte también me ha hecho varias sesiones de fotos y estoy súper contenta con él Me alegro Defíneme, con tres palabras, tu reinado como fallera mayor Pues especial, bonito y diferente porque fui infantil y ha sido diferente Ha sido totalmente diferente que la vez anterior Sí, sí, sí Vamos, un cambio radical, ¿no? Yo lo esperaba bonito porque el ser falla mayor infantil fue bonito Pero el ser falla mayor creo que ha superado totalmente mis expectativas Que eso es una maravilla también, ¿eh? Además, recordarlo así, es bonito, es bonito Bueno, ¿has tenido algún cargo en la comisión? ¿No has tenido? Cuéntame No tengo cargo, pero bueno, estoy muy involucrada Siempre es... suelo participar, pues, presentaciones musicales Muy bien Dime tres grandes fiestas de la comunidad valenciana Pues la Semana Santa Marinera, San Vicente y Las Fallas Digo, bueno, me digan las fallas Ay, de la comunidad me has dicho, bueno, Magalena Pues me has dicho Magalena, Fogueres, mira si hay, mira si hay Estamos en Valencia Moros y Cristianos Sí, sí, sí Mogollón, ¿eh? Hay muchas Mira, está dando el airecito, no me lo puedo creer Sí, ahora se agradece Es que hace un calor que no veáis, la verdad Bueno, pero me alegro, ¿eh? Sí Mira qué bien, qué elicito más bueno Bueno, cuéntame ¿Te han dado algún consejo para la preselección? ¿No te han dado ninguno? Sí, que sea yo misma, que disfrute y que lo viva y que lo que sea que tenga que ser Vamos, que ha funcionado Sí ¿Qué importancia tiene para ti el presidente de la Junta de las Falleras, señor Pérez Fuset? Pues creo que es una persona importante que tiene que crear un vínculo, ¿no? Entre las fallas y el ayuntamiento Y creo que siempre, pues, tiene que mirar por el bien de los falleros y llevarlo a cabo, ¿no? Muy bien, ¿quién te inculcó el amor por las fallas? ¿El qué, perdón? ¿Quién te inculcó el amor por las fallas? Pues mi padre y mi tía ¿Sí? Sí Cuéntame, ¿por qué? ¿Cómo fue? Pues porque ellos empezaron a ser falleros desde muy pequeñitos Y claro, pues en cuanto nací, pues mi padre me apuntó a la falla Una maravilla, ¿no? Sí, porque bueno, mi padre y luego mi madre también se apuntó Lo que pasa es que mi madre no es valenciana, es andaluza Ah, vamos, que lo nota, que lo nota Pero bueno ¿Sabes mitad andaluza? Sí, bueno, pues se puede decir que sí, se puede decir que sí Y mi madre, pero bueno, lo vive como si fuese valenciana Cien por cien, ¿verdad? Cien por cien Eso siempre, eso siempre Cuando vienes a Valencia, no sé lo que tiene, pero te atrae Sí, sí, te atrae Y te atrapa, ¿verdad? Y ya no te vas Y ya no te vas de Valencia Bueno, ¿por qué tienes que ser una de las trece chicas elegidas? Bueno, pues yo creo que soy una persona muy sencilla, cercana, alegre y responsable Que al fin y al cabo, pues creo que son cualidades importantes Importantísimas además Pues ahora quiero que mirando la cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haber sido fallera mayor Y el estar aquí sentada, que es importantísimo Así que, venga, mirando hacia la cámara Pues agradezco sobre todo a mi comisión Por haberme brindado la oportunidad Por haber estado apoyándome durante todo el año A mi familia, porque sin ellos, pues Sin su apoyo no habría sido posible Amigos Y sobre todo quiero hacer una mención especial a mis falleras mayores Porque hemos vivido un año increíble Y queremos que junto a nosotras vivan esto Y bueno, pues al jurado, ¿no? Que al fin y al cabo fue el que confió en mí Para elegirme y poder estar hoy aquí Pues nada, enhorabuena A disfrutar de todo lo que te llega ahora Y lo he dicho, a ver si hay suerte Y te vemos aquí muy prontito Muchas gracias Pues nada amigos, así que volvemos con más candidatas